El señor Junqueras tiene la palabra por minuto y medio antes que el señor Boclos. Buenos días. Señor Rodríguez Zapatero, hace un par de años usted aseguraba que España había separado la producción per cápita italiana y que pronto superaría la francesa. Sin embargo, actualmente, según las agencias de rating internacionales, España encabeza el denominado Índice de la Miseria en la Unión Europea con un 20% de paro y 78.000 millones de euros de déficit. ¿Qué ha pasado, señor Zapatero? ¿Sus recetas económicas para Europa serán las mismas que ha aplicado en España? Un déficit que además no utiliza para construir grandes infraestructuras de comunicación. También, ¿cuándo podremos beneficiarnos los ciudadanos europeos de un eje ferroviario de mercancías que debe unir el norte y el sur del continente pasando por la costa mediterránea? Un déficit que tampoco utiliza para impulsar el cambio del modelo productivo. ¿Qué confianza podemos tener los europeos en su voluntad de implementar la Agenda Digital Europea cuando usted acaba de rebajar a la mitad el presupuesto destinado a investigación? Y, finalmente, en contra de sus socios europeos aquí representados, España sigue negándose a reconocer a Kósovo. ¿Durante cuánto tiempo seguirán abusando de la paciencia de la comunidad internacional, negándose a aceptar los referéndums de autodeterminación como expresión democrática de la voluntad de los pueblos? Muchas gracias. Por un minuto tiene ahora la palabra el señor Bocros. Muchas gracias. Eso es muy significativo y a la vez simbólico que el primer ministro de aquel país está hablando de la importancia de la creación de empleo que demuestra ahora la tasa más alta de desempleo.